Ok A ver, tengo... ¿qué tengo? Tengo que pillar esto No, 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 no No, 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 no Vale ¿A alguien le importaría llevarme a matar zombies? Es que tengo una misión Pues... Si te esperas a que haga unas cosas Y vea qué misión me toca Sí Porque si me toca zombies o un tesoro cerca Te puedo dejar por... por Sandy, aunque sea No, como mucho la playa, pero... Ah, la playa Vale, vale, vale Es que el problema es que... Sí, es que ese es el problema Que ir a la playa Ir a la playa, sí, es peligroso Pues a lo mejor te renta esperarte Porque voy a ver si puedo hacer una bengala Así que... Creo que tengo... Espera, déjame ver Creo que tengo un poquito más de gasolina en el coche De lo que... De lo que creo voy a verlo Si no te aviso, ¿vale? Vale, estaré por aquí, estaré por aquí Vale, muchas gracias En serio, pues... Venga Vodka Dejo esto por aquí Dejo un mapa que robe Me guardo el gifi Bueno, técnicamente... A ver... A ver... Robar, robar... Robar, robar... Tampoco lo robé Me lo dieron amablemente Yo simplemente aproveché la situación Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis de acero Seis de acero ¿Está Eli por aquí? Seis de acero Seis de acero ¿Está Eli por aquí? Un hilo Cuatro de... Polvara Yo tenía Por algún casual De alguno No tendrá cuatro de polvara, ¿verdad? Me tomaré... Que vendo bengalas ¿Qué has dicho? Perdón Que vendo bengalas Yo justamente estoy buscando A ver si alguien tenía Polvora para hacer una bengala A ver, ¿a quién le puedo...? ¿A quién le puedo...? Oye, perdona, tío Dime ¿No me puedes dejar una caña por ahí o algo? Ufa Sí, solamente si misteriosamente me consigues Cuatro de... Polvara Cuatro de polvara Joder Intentas conseguir... Creo que vas a... Intenta conseguir cuatro de polvara en mi caso Por favor ¿Es muy difícil? No Pero no te voy a engañar Me apetece entre cero y... Menos treinta Ir a fundición No tengo eso, tío Lo siento Ahí Bueno, hay que intentarlo Voy a... A guardar... Esto entonces Cuatro hamburguesotas Aquí No me voy a... Bueno A ver ¿Era esto lo que vendían las bengalas? De todos modos ¿Cuánto vendes una? 20 Vale Por algún casual ¿A cuánto vendes 4 de pólvora? No tengo pólvora Vaya Había que intentarlo Es que me pillas ahorrando Y digo Bueno, me voy a preguntarle No vaya a ser No, pues no Vale, vale, vale Hola Bueno, gracias De todos modos Vale, espérate Voy a hacer Pesas Que estoy flojo Y no me gusta estar flojo No me gusta estar flojo Yo no me gusta estar flojo No me gusta estar flojo Y no me gusta estar flojo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, 50 Ya nos podemos ir a tomar por culo De aquí Hacer como el último amago A ver si rapeñeo algo Me llevo tres vendas más ¡Suscríbete! 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 Ok Vale, pues no sé dónde estará La persona esta Pero Va a dar una última vuelta Si no está, me piro Si sabes que lo de las pardas Y para ellos son Te vendo 5 a uno de Yaterra No es el caso Ahora mismo no estoy bien Pero vamos a guardar ahí No es el caso Vamos a ir a Paleto A matar Zetas Vamos a ir a Paleto Vamos a ir a Paleto Vamos a ir a Paleto Vale Vamos a ir a Paleto 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 ¡Gracias! Una putada de no tener bengala Pero bueno Tampoco es un dramote ¡Hostia! No contenga yo con el segundo Para bailar la bomba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Se necesita No, 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 no No, 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 no soy capitan soy capitan está pasando un montón de pickups no me suele molar mucho cuando eso pasa porque eso no suele ser good no suele ser nada good ahí sí que tienen vencada no suele ser pues me va a tocar moverme porque todos los zetas que vayan a aparecer ahí que no 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 yo no he pulsado eso no No, no, no. No, no, no. Voy a hacer una cosa. Voy a ir a por carbón. 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 Voy a ir a por carbón.